Inicio de clases presenciales en las instituciones de Villa del Rosario. Arturo Ortiz, coordinador del Colegio General Santander, nos da su opinión sobre el retorno a clases. Los emocionales siempre tenemos como esa necesidad de compartir espacios con otras personas, compañeros, amigos, muy allegados. Ese aislamiento que nos vimos obligados a cumplir afectó muchísimo en la parte psicológica, la parte inclusive psicomotriz, porque al sentirse uno encerrado allí, amenazado por ese COVID, con el temor de enfermarse al salir y sin poder compartir con los demás, nos afectó muchísimo. Hoy ya en presencialidad, pues lógicamente con todos los protocolos de bioseguridad, ya la parte mental se rebaja, ya la parte mental se tranquiliza, ¿cierto? Y vuelve una normalidad, pues por ahora escalonada, porque no todos los estudiantes están asistiendo al mismo día. Ni todos los compañeros. Pero sí, hemos recuperado mucho esa estabilidad psicoemocional. Bueno, Arturo, la ausencia de aquellos que nos dejaron, esos compañeros que fallecieron por consecuencia de esa enfermedad terrible, no sé, llegar y ya poder no compartir con ellos quienes fueron sus compañeros de labores, ¿qué piensan? Pues yo perdí muchos amigos, muchos amigos, de verdad, muy allegados también. Aquí en el municipio hubo varios compañeros y amigos que se fueron. Afortunadamente, de nuestro grupo de profesores de Real Santander, no se nos ha ido ninguno. Se han enfermado, han estado bastante, bastante delicados, y hemos compartido con ellos, sí, desde esa amistad, desde ese cariño que tenemos como amigos. Y uno sabe que el sufrimiento que se ha generado es muy grande. Tenemos compañeros que sí han perdido seres queridos, padres, hermanos, y que uno los ha acompañado desde la distancia, porque desafortunadamente ni para eso podíamos movernos a darle un abrazo, sí, de condolencias. Se nos tocaba a través de ese medio virtual decirles, lo sentimos, lo acompañamos, lo queremos, lo admiramos. Sí, ha afectado muchísimo, ha afectado muchísimo a la comunidad educativa. Sí, antes de la institución general de Santander, de décimo grado, ¿qué dan su opinión y el por qué están felices con el regreso a clase? Pues sí, todo, pues teniendo las medidas de seguridad, todo muy bonito, y pues sí, es bueno regresar a la clase porque, pues, volver a tomar el ritmo que teníamos ya hace dos años porque, pues, nos interrumpió la pandemia. Bueno, los profesores, ¿les hacía falta a los profesores? Muy agradable esto, nos enseñan, y pues sí, hacía falta porque, pues, en la virtualidad uno mayormente no aprende casi nada, pero ahora que estamos en presenciales, pues vamos así escalando para poder aprender. Bueno, y es que el colegio es el segundo grado. Esto, sí, porque aquí están la mayoría de nuestros amigos, compañeros, personas que conocemos mayormente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y, pues, sí es bastante importante volver gradualmente, obviamente teniendo todas las medidas de bioseguridad. Bueno, y compañeros, ¿tuvieron de pronto compañeros que se les hayan ido, que estén ausentes? Sí, pues, esto, hay algunas complicaciones, muchos no quieren volver a la presencialidad por miedo a, pues, la pandemia y el virus. Hay otros que simplemente tienen dificultades en la distancia, y, pues, pero mayormente, la mayoría de estudiantes sí se encuentran en clases y están volviendo a la presencialidad. ¿Usted va a estar, qué días en clase de forma presencial? Esto, los profesores, pues, ahorita están acomodando un horario cada semana, un horario diferente, para que podamos venir, esto, por ejemplo, una semana un día y otra semana dos días, así. Bueno, para ir retornando el ritmo. Sí, y, pues, esto, ahorita la prioridad que están mayormente haciendo son los grados 10 y 11, ya que, pues, son los más altos y los que necesitan más nivel académico por las pruebas CIFES. Pero, me imagino que las intenclares ya es para la invitante. Las intenclares, pues, no, todavía no tenemos calendario acerca de eso, pero ojalá sí se pueda volver al deporte, la cultura y todo esto, para poder, para que los niños y los jóvenes vuelvan a tener, pues, cultura y deporte.